En nuestra administración no tenemos ningún tipo de documentación de ellos. No sabemos si tienen el permiso de medio ambiente del ministerio, no sabemos si tienen el permiso de industria y comercio. Ellos deben de traer por aquí todos los permisos y luego someterse a las evaluaciones de medio ambiente municipal, a las evaluaciones de planeamiento urbano y ver si es posible con las remodelaciones que le han hecho, si cumple con todos los requisitos. Y pagar también los arbitrios municipales, que hasta la fecha no tengo conocimiento de que lo hayan hecho. Entonces, es una planta vieja que fue remodelada, que tiene inconveniente en la comunidad, que esa es también una de las partes. La comunidad tiene que estar de acuerdo para evitar mayores problemas en el futuro.